Gracias por acompañarnos, estando aquí en Brinas, hoy un día histórico de Venezuela en el cual se ha dado un paso fundamental hacia la única ruta que va a permitir que el país no solamente tenga el drama humano que hoy vivimos, que se acelera cada día, sino que podamos reconstruir una Venezuela próspera, segura, democrática, libre y donde nuestros jóvenes y nuestros niños quieran vivir, quieran desarrollar sus proyectos de vida. Obviamente me refiero a lo que ocurrió en la Asamblea Nacional con la decisión por unanimidad de los diputados y las fuerzas democráticas en el sentido de aprobar la consideración que formuló el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, sesionando en Bogotá, en el cual plantea el enjuiciamiento a Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales, vímenes y responsabilidades gravísimas en unas cifras verdaderamente obscenas que adquieren y además mucho más indignación y horror cuando sabemos lo que está pasando en un lugar y que literalmente se pare de él. Así que en este día tan importante, me emociona mucho estar aquí, precisamente en Marinas, con nuestro equipo de Vente Venezuela que está creciendo, con jóvenes, con personas de los gremios, con trabajadores, con mamás de casa, con todos aquellos que entendemos que esa ruta a la dimisión es imposteriable, que requiere una gran fuerza institucional y aquí está el paso de hoy en la Asamblea, que requiere una gran fuerza internacional y vimos lo que ocurrió en la cumbre de las Américas y esto se mueve y se mueve rápido y desde luego que requiere una gran fuerza ciudadana y por eso nos dedicamos a recorrer todo el país, a llevar un mensaje de fuerza, de confianza, de movilización y de organización y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en Marinas. Además es un día en el cual toda Venezuela salió a la calle en las distintas ciudades del país frente a los hospitales, frente a ambulatorios para denunciar el horror de los que está ocurriendo en la tendencia de salud. El día de mañana tendrá a ir a ir aquí por razones climatológicas, no fue posible aquí en Marinas, pero sí estuvimos nosotros en Nacarigua y fue conmovedor lo que vivimos en el hospital de su María Casal. Una Venezuela que está clara que mientras Maduro está en el poder, cada día que Maduro se queda en el poder no se cuentan horas si uno muere. Muerto por la violencia, muerto por final comida, muerto por el colapso de la salud y esto hay que detenerlo ya. Y precisamente para eso nos encontramos aquí convencidos de que le demos la fuerza para lograr la división de la dictadura. ¿Qué es la división? Vamos a ponerlo en criollo. Y otro día alguien me dijo, eso significa que te maleteen, ¿no? Bueno, más o menos eso en criollo, que es forzar a un régimen dictatorial a salir del poder. Y eso es lo que estamos decididos a hacer. Gracias. Buenas tardes María Corina. De Fama 96.1 y TV Calle. En las últimas horas, en los últimos días, la Cruz Roja Internacional había dicho que podría entrar por Cúcuta, puede entrar por Brasil o puede entrar por acá, por Guajualito, Colombia. Y van a entrar y no van a pedir permiso. ¿De repente pudiera haber un enfrentamiento entre los militares venezolanos y la Cruz Roja? Mire, eso no se ha planteado en esos términos aún, en términos en el sentido de, por parte de ese organismo, forzar la entrada de medicinas y comida. Pero eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Desde Soy Venezuela, nosotros no le estamos pidiendo a Maduro que por favor abra un canal humanitario porque no lo va a hacer. Lo que le estamos diciendo a la comunidad internacional que el hambre y el dolor de gente no puede esperar y que hagan llegar esas medicinas y esos alimentos como sea, no puede esperar más. Y bueno, Venezuela es una costa amplia. Como bien tú decías, es un territorio extenso y hay muchas maneras de hacer llegar esa comida y esa medicina que no aguanta más y que no espera más. Agradecemos a los países que en las últimas horas han anunciado que se van a asignar recursos muy importantes para el apoyo a los prácticas, ya hay que llamarlos, refugiados, desplazados de territorio venezolano que crece cada día que pasa. Pero yo sí creo que es muy importante asumir que se ha producido un quiebre en la comunidad internacional. En la comunidad internacional que durante prácticamente 18 años se mantuvo indiferente, en algún caso cómplice, hoy ha entendido la magnitud del dolor que se vivió en Venezuela. Cuando tú ves que nosotros, porque con los países, mira, hoy los coles que había frente a los bancos, de los ancianos, de los abuelitos, a veces pasan dos y tres días haciendo cola para cobrar una pensión de un dólar, de un dólar. ¿Tú crees que eso es una vida digna? Con lo que veíamos hoy, cruzando todo el Estado Carabobo, los vehículos que se están trasladando a los venezolanos, o sea, ya no son solo perreras, ahora los llaman ganaderas porque son 3.50, que a veces sin baranda, ni que esos que están viendo los muchachitos para el colegio, los trabajadores para su fábrica, y hoy vimos a los policías en San Carlos, los policías que los llevaban del cuartel a la alcabala, en una barrera de esto. O sea, la humillación que significa esto y el peligro, el peligro físico. Entonces, mira, esto que está ocurriendo es insostenible y el mundo lo sabe. Y quiero que sepan, lo que ocurrió en la cumbre de las Américas fue el aislamiento total. Y les dijeron clarito a Maduro, oiganme bien, no te vamos a reconocer ese narcofraude, no te lo vamos a reconocer. ¿Qué va a ser Maduro ahora? Ah, bueno, yo no sé, si me estará llamando a Zapatero, suplicándole a Zapatero, que le consiga, qué sé yo, otra gente que se hace llamar opositor, que le acepta quizás un cambio, posponer el fraude. Yo no sé qué estará pensando Maduro, pero lo que está aclarado es que este cuento ya no se lo come nadie. Ni los venezolanos ni el mundo. Es una farsa y hoy hemos visto cómo eso se consolida en la Asamblea Nacional. Ni le reconoce su narcofraude, pero sí reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. Maduro, más vale que esté ahorita reconsiderando su posición, porque aquí la gente sabe que hay una sola ruta y es avanzar en la admisión de la dictadura. ¿Qué organización sobre Venezuela que va a ser o tiene bastante caro, una estrategia que es una preocupación para los niños que están poniendo a la basura diariamente que nos encontramos en una avenida? Yo te voy a decir dos cosas. Nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. Sí, estamos pidiendo y fomentando que haya generosidad, que haya ayuda, es algo que nos llena de orgullo de ver cómo en un país que pasa tanta necesidad, los venezolanos se sacan de lo que no tienen, de su casa, de la nevera, de echar agua literalmente a la hora para ayudarse unos a otros. Por eso no resuelve el problema. O sea, como tampoco la ayuda internacional la resuelve. O sea, esto es un país de 30 millones de venezolanos que no podemos estar viviendo de la condicionación externa independientemente, indiferente, indiferente. Indistintamente, indefinidamente. No, señor. A Venezuela hay que ponerla a producir. O sea, cuando uno cruza Venezuela, cuando tú cruzas, coge, cuando tú cruzas por tu mesa, cuando tú llegas a Varinas, por Dios. Esto es un país, esto es un estado que se autoabastecía de muchos rubros y además alimentaba a Venezuela. ¿Cómo están nuestros agricultores, campesinos, ganaderos hoy? Quebrados. Ah, porque les salió mal a Maduro y el jugabundo de los Chávez. No, señor. Porque se propusieron someter a este país al hambre para convertirnos en un país de exiliados que huyen o de esclavos con la mano extendida sobre los que tú tipos caían. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar la dictadura del poder. ¿A qué estamos dedicados a eso día y noche? Y estamos convencidos que hoy tenemos más fuerza, pero hay que hacer las cosas bien. No se puede hacer nada que le dé tiempo, legitimidad o plata a la dictadura. Por eso todos los que están participando en esta pseudoelección, le están haciendo un juego maduro. Aquí hay que ir con firmeza, con claridad. No hay salidas mágicas y hay que hablarnos por la caña del medio. ¿A que el juicio se resuelve o no? Hoy comienza. Hoy comienza. Esto no es un tema de los diputados, de los magistrados nada más. Esto es un tema de los venezolanos. ¿Qué vamos a hacer? Recorrer toda Venezuela. Mostrarle las pruebas de la corrupción de Maduro. La plata que se robaron, que era tuya, nuestra. Las comisiones que dieron. El lavado de dinero. Eso es lo que le vamos a mostrar a todo el país. Para que entiendan que es un corrupto, que es un criminal y que además es colombiano. Por Dios. Y hablándole claramente a la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada también tiene una responsabilidad cada uno de ellos como ciudadanos militares. Así que por la caña del medio, sin miedo, clarito, para que todos los venezolanos entendamos lo que está por delante. Y además de que hablamos de eso, está la otra cara. Y es la Venezuela que viene después para ellos. Una Venezuela donde va a haber oportunidad para invertir, consumir, crear, donde tu propiedad es sagrada y nadie te la puede quitar. Donde la educación, la calidad, la sociedad, el conocimiento es lo que nos impulsa. Esa Venezuela de mercados abiertos, de instituciones confiables, con incentivos al mérito, a la excelencia, al respeto de la ley. Esa es la Venezuela que estamos construyendo el día de ahorita. Gracias. Gracias.